Música Aquí estoy departiendo en un viaje en el crucero, este es nuestro segundo día, nuestro primer día de paseos, hemos llegado al país de Oman, estamos en un castillo que tiene muchísimos años, castillo, si prácticamente que antiguamente fue un fuerte de defensa en la historia de este país y estamos compartiendo aquí con muchos líderes en la competencia del 2014 y espero que estas palabras que estoy enviando para todos los grupos que pertenecen dentro de mi estructura, tanto Japón, que fue un país prácticamente el de mis inicios, Perú, para toda esa gente linda que he conocido el año pasado, Estados Unidos, Brasil y Filipinas y muchísimos otros países que cada día se integran a Engolde. Engolde en sí es una empresa seria, pero que para poder crecer y ganar hay que trabajar en equipo. En equipo se logran muchísimas cosas, es un trabajo fabuloso, trabajando en forma conjunta, a través de los grupos, a través de personas, el intercambio de información de todos nosotros vale mucho. Esto es el reflejo de ese éxito que estamos teniendo este grupo de personas que estoy compartiendo con ellos. Engolde seguirá creciendo, nuevos retos, nuevas oportunidades. Espero que la gente que está en Engolde sepan llevar a toda su gente, a todos sus equipos, este gran mensaje. Que viva Engolde y que viva todos los grupos que nos acompañan durante todo este tiempo. Gracias. 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 Gracias.